María de la Campa María de la Campa María de la Campa María de la Campa Mariana ya campalengo mi pendeva Nasengi no tonjilongo ojipeda Campasso de la vida soplampeyamba Viana no tonjilonde se tocada Mariana ya campalengo mi pendeva Nasengi no tonjilongo ojipeda Campasso de la vida soplampeyamba Viana na tonjilonde se tocada Tatanu posibi ponjane no Namendeleye wa obiamba Tatanu posibi ponjane no Namendeleye wa obiamba Walangwae Nimbale, nimbale, wa sambwae Walangwae Nimbale, nimbale, wa sambwae Se tomba, se tomba Domende no banda Se tomba, se tomba Don mendena mia Se tomba, se tomba Dómen de no bandón, se tomó, se tomó Se tomó, se tomó, se tomó Dómen de no millón, se tomó, se tomó Dómen de no bandón, se tomó Dómen de no millón, se tomó Dómen de no millón-se tomó Dómen de no millón, se tomó Setomba, setomba, domen de no banda Setomba, setomba Setomba, setomba, domen de no via Setomba, setomba Setomba, setomba, domen de no banda Setomba, setomba Setomba, setomba, domen de no via Setomba, setomba Setomba, setomba, domen de no banda Setomba, setomba Gracias por ver el video.